Uno de sus pares fue Lourdes Arrieta, de hecho está afuera del bloque de la Libertad Avanza. Exacto, Pablo Gerardi, a ver qué es lo último, las novedades. Bueno, empezamos a ver la formalización de esta separación, se veía venir, era un secreto a voces que Lourdes Arrieta, después de lo que había sucedido en las últimas semanas, iba a quedar apartada del bloque libertario, que tenía 38 diputados y ahora tendrá 37. Y no es la primera vez que se le va a alguno de sus miembros, ya lo había hecho Oscar Sago, quien presidió el bloque y constituyó el movimiento de integración y desarrollo, el MID. Ahora Lourdes Arrieta, la mendocina fue central y le sumó un dolor de cabeza al presidente Javier Milei en este contexto en que ha tenido dos reveses importantes. Tuvo la reforma en la movilidad jubilatoria, en lo que hasta algunos de sus socios políticos le votaron esta ley y promete vetarla. También le rechazaron el refuerzo presupuestario a la agencia de inteligencia, la SIDE. En medio de esto, Javier Milei dicen que se encargó directamente de ordenar a la tropa, incluso había rumores de que iba a participar por Zoom de esta reunión, que termina ratificando la nueva composición del bloque. Minutitos antes, Lourdes Arrieta envía una carta al presidente del cuerpo, planteando que tiene un nuevo bloque. Se llama las Fuerzas del Cielo, Espacio Libertario, y ella ratifica que seguirá siendo leal al presidente Javier Milei y que puede contar con su voto si bien va a tener un monobloque. Esto decía Rieta. Yo no puedo ser parte de un bloque donde está en contra también de la agenda del presidente. ¿Usted se va antes de que la echen? No, no, por ahora estoy yo sola. Decidí hacer mi propio monobloque justamente por estas razones. No puedo ser parte de un lugar donde realmente, primero que no me respetan, y segundo no respetan la agenda del presidente. Todos se lavaron las manos, me dejaron sola. Los que realmente tienen que investigar no nos investigan y bueno, yo no puedo ser parte de... ¿Se lavaron las manos de qué cosa, diputada? Primero, primero se lavaron las manos justamente con el tema de la visita, me pusieron a mí como carne de cañón. Sigue con los zapones de punta, Lourdes. Hay que concederle que no varía su... No, relato. Sí, más allá de su relato, la intensidad con la que va al frente. Ya lo creo. Incluso insiste y recordemos que tiene pedidos. Tiene un pedido de una comisión de investigación, tiene denuncias judiciales hechas, podría incluso terminar de impulsar la denuncia por violencia de género en la última reunión de bloque. Y está planteando, subiendo un poco la apuesta, que quienes fueron a ese penal de Seiza con ella, se habían organizado mucho antes, cerca de febrero de este año, y que incluso el grupo tenía financiamiento internacional, pide que se investigue por ahí. Empiezan a aparecer muchas aristas que siguen dando que hablar y por supuesto, según ella, tienen que dar para investigar. Puede que sea nada más que la punta del lobillo y veremos qué sucede a partir de ahora de su separación del bloque. Claro, monobloque, la fuerza del cielo, espacio... Liberal. Liberal. Espacio liberal. Así es el nuevo partido. Claro, para que se arme una sigla, fe. ¿No es cierto? Fuerza del cielo, espacio liberal. La abreviatura queda en fe, claro. Y bueno, tiene que ver con su confesión religiosa. Claro, total. Se puede recordar a Bonarrico, ¿no? Que él era más fe acá en la provincia. También de extracción evangélica. Exacto. Sí, sí. Bueno, en todo el mundo tienen una gran militancia política, muchos grupos evangélicos. Acá no le conocemos tanto, pero sí Lourdes Arrieta se ha encargado en cada sesión, en cada locución de marcar su ordenamiento a Dios, a su creencia. Y bueno, en este caso, ha aprovechado la abreviatura.